Esta parte de la historia es bien simpático. Yo fui dirigente estudiantil en Ayacucho, en la secundaria, en el colegio y también en la universidad. Siempre tuve la suerte de dirigir. Todos los que éramos dirigentes fuimos perseguidos en realidad. Claro, claro. Todos. Con razón no. Fuimos parte, digamos, de atestados policiales ficticios. Eso fue una estrategia, evidentemente, del Estado para defenderse frente a todo lo que ocurrió con el fenómeno de Sendero. Y entonces yo, sin saber, estaba en un atestado de esos, incluso muy cercano a Vimela. ¿Y era tan verdad? No, pues, porque claro, yo efectivamente demostré que ese tiempo yo estaba haciendo seminarios, estaba en cursos, con documentos y todo. En el tiempo que en el atestado aparecía. Era, pues, totalmente una mentira. Por eso te digo que era la forma como construían, como querían. Todo cuanto actividad allí había, se la llevaban a todas estas gentes. Yo creo que era una forma de seguirlo, prácticamente, donde estaban estas personas. Un poco entre paréntesis, antes de seguir con ese tema, ¿cuál es tu visión ahora de Abimael Guzmán y de todo el proceso de Sendero, un poco sintéticamente? Bueno, yo creo que fue uno de los movimientos más importantes políticos, sociales, que hemos tenido en el Perú. Claro. Creo que fue uno de los más importantes, históricamente hablando, ¿no? Fue un proyecto político que pudo cambiar mucho del Perú, francamente, ¿no? Porque hasta lo que he visto, la forma como se trabajaba, era, no, de aventureros, ¿no? Era gente totalmente seria, hablando de proyectos, no, porque lo que tenemos de políticos, como el propio presidente actual, no es un político, propiamente. Dentro de lo que yo puedo ver. ¿Y tú crees que era viable como un gobierno? Probablemente sí, probablemente sí, dentro de las características de ese tiempo, ¿no? Claro. Nuestro Perú, ahora está modificándose, pero si vemos desde esa perspectiva, desde la posición que se veía, y yo como ayacuchano, evidentemente, no tenía la idea, digamos, de integrar el país. Claro, claro. Menos de cómo podía ser, digamos, el propio Lima, ¿no es así? Pero yo desde la sierra estoy viendo, desde la realidad, de donde yo provengo, y desde el campo a la que yo me muevo. Entonces, desde esa posición, y con, digamos, con una sistematización de la experiencia, digamos, de las luchas, digamos, que se han tenido en el mundo, sí, sí, se veía claramente. ¿Y la violencia? ¿Perdón? ¿Y la violencia? Bueno, bueno, cuando se trata de cambiar el sistema, definitivamente tiene que ser aquí, no hay forma. ¿Tú sí crees que la violencia parte de la historia? Cuando uno podría cambiar el sistema, sí. Claro. Cuando uno quiere cambiar el sistema, ahora, yo, por ejemplo, trabajo estas obras, hago todo lo que hago en realidad, y estoy dentro del sistema. Claro. Entonces, dentro de eso, cuando tú eres parte del sistema, no puedes hacer esa cosa. Y el sistema no te ha tratado mal. Ah, no, 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 por el contrario, ¿no? Yo soy un orgulloso defensor de este sistema y de la realidad del país ahora, ¿no? Claro. Y eso hace, ya pasan, pasan ya muchos años, evidentemente, o sea, desde que yo me involucro a este trabajo, por ejemplo, si se realiza mi carrera desde el año 85 en adelante, en la que comienzo a tener las primeras exposiciones de este trabajo. En adelante tuve una fortuna increíble de desarrollar esta obra, pero... Y justo ya, cerrando el paréntesis y volviendo a eso, tú, ¿no?